Ven Espíritu Divino, ven Espíritu Santo, liberame para que no alimente la impaciencia y el desprecio hacia otras personas. Toma mi mirada para que pueda mirar a los demás como Jesús con inmenso amor y inmensa paciencia. Contemplo a Jesús tan comprensivo con los pecadores, tan paciente y compasivo con las debilidades de sus discípulos y tan cercano a todos. Quiero aprender de Jesús paciente y humilde para encontrar descanso y alivio en mis impaciencias. Bendigo a todas las personas que me molestan, que me desagradan, que me cansan, que me perturban, que me interrumpen. Las bendigo para que sean cada día más bellas y santas, para que reflejen tu amor y tu hermosura. Pasa tu mano por sus vidas para que sean felices. Ven Espíritu Santo a mi vida, penetra en mi interior, acaríciame con tu divina calma, cura las heridas de mi intimidad, que me llevan a rechazar a los demás. Sana la raíz de mi intolerancia, de mis malas reacciones y regálame el don de la paciencia. Amén.